Tú me conozco, yo te conozco, porque yo sé que no tengo todo, sabes lo que pasa cuando estamos, ¿qué? Vuelve a tu serita para verte, y tú te estás con suerte, no quiero no te quiera, quiero ese, y yo no sé el que tienes. Vuelve a tu serita para verte, y tú te estás con suerte, no quiero no te quiera, quiero ese, que no se acabe la noche, se dure un poco más.